El Bosque de Chapultepec está considerado como el pulmón de la Ciudad de México. Fue ganador del oro por ser el mejor parque urbano del mundo 2019. Además, es el parque urbano más grande de América con 678 hectáreas. Sus lagos fueron construidos por petición del presidente Porfirio Díaz a principios del siglo XX. Puedes recorrerlos en bote a pedal y ver la variedad de peces, patos y isnes durante el paseo. El parque cuenta además con áreas culturales, deportivas, de descanso y recreación. Númerosos puestos de souvenirs y comida están presentes en diversas zonas. Dar una vuelta en bici siempre es un buen plan. Y hacerte una caricatura con un artista local es otra opción. El Castillo de Chapultepec actualmente es el Museo Nacional de Historia. Se destinó como Palacio Imperial de Maximiliano de Hasburgo y Carlota de Bélgica. Los vitrales del castillo fueron fabricados en París por encargo de Porfirio Díaz. Y en ellos se aprecian cinco diosas que encarnan en la mitología los atributos femeninos. Apreciamos el comedor realizado en cedro, caoba, metal y mármol. El salón de fumadores está decorado con piezas chinas, japonesas y holandesas. Aquí era donde se trataban los asuntos del país. La recámara de Carlota donde predomina el color azul. Y el salón de los gobelinos donde se aprecia la nostalgia de Europa. El Jardín Botánico ocupa un espacio de 5.3 hectáreas y en él se aprecia más de 300 especies de plantas. El pabellón coreano fue donado por la Embajada Coreana para los Juegos Olímpicos de 1968. El diseño de la fuente de Tlaloc es obra del reconocido Diego Rivera. Esto es tan solo una parte de los distintos atractivos de este gran bosque.